...automóviles sin conductor, mapas de navegación satelital y cualquier información en todo el planeta. Es a veces difícil definir una compañía como Google. En los últimos años, este gigante de la tecnología ha estado convirtiendo el futuro en presente. Y hoy en San Francisco, Google mostró sus últimas ideas. Luis Mejid fue a la conferencia y nos cuenta lo que vio. Imagínese un día no muy lejano en el que pueda conectarse al Internet a través de su ropa. Aunque le suene raro, realmente no es ciencia ficción. Google está desarrollando telas con sensores que le permitirían hacer precisamente eso y mucho más. Sensores que pudiera usarse como el trackpad de una computadora móvil o con solo hacer una moción o un movimiento en la manga... ...pudiera llamar un teléfono, un número de teléfono específico. El futuro visto con los ojos de Google está lleno de posibilidades. Este proyecto se llama Cartón. No es nada más que un económico visor para visitar virtualmente casi cualquier parte del mundo. La idea es trabajar con las escuelas. Imagínate una clase donde la maestra tiene una tableta y dirige a todos los estudiantes usando cardboard a la muralla china o a Júpiter o tal vez al fondo del mar para explorar y expandir la lección que están haciendo en la clase. Google está buscando nuevas formas para que el público interaccione con el Internet, pero mucho de eso dependerá de los 6.000 diseñadores que han venido a esta conferencia. Ellos son los que tendrán que encontrar nuevas aplicaciones, buscar nuevos usos para todos los días. Muchos de los anuncios de hoy tienen que ver con mejoras al sistema operativo de los teléfonos Android, como una mejor integración con el automóvil. Pronto no hará falta tocar una pantalla o hablarle a una computadora para que nos obedezca. Pero quizá con gestos detectados con un radar, que ellos lograron miniaturizar un radar al tamaño de una moneda, a través de esos gestos voy a poder interactuar con estos dispositivos. La tecnología se mueve rápido y parece limitada solo por la imaginación, pero uno no se acostumbra, los avances nos siguen asombrando. En San Francisco, Luis Mejí, Univisión.